Un nuevo amanecer para la justicia en México, transformación y esperanza en el sistema judicial. En un giro emocionante y prometedor para el futuro de México, el gobierno de la presidenta Claudia Seinbaum Pardo ha iniciado un diálogo constructivo con el Poder Judicial de la Federación, marcando el comienzo de una era de colaboración y mejora en el sistema de justicia del país. Esta iniciativa, que retoma elementos del modelo anterior pero con un enfoque renovado y optimista, promete traer cambios significativos y positivos para todos los mexicanos. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, presentó en una conferencia de prensa llena de energía y esperanza, una serie de datos que, lejos de ser motivo de desaliento, se convierten en oportunidades concretas para mejorar. Por ejemplo, la situación de las personas privadas de libertad sin sentencia es ahora un foco de atención prioritario, con planes ya en marcha para agilizar los procesos y garantizar una justicia más rápida y eficiente. El tema de los salarios y prestaciones en el Poder Judicial, lejos de ser un punto de conflicto, se ha convertido en una oportunidad para revisar y optimizar la distribución de recursos, asegurando que cada peso invertido se traduzca en un mejor servicio para los ciudadanos. Esta transparencia en la información es un paso adelante hacia un sistema judicial más abierto y cercano a la gente. La mención de los amparos y suspensiones contra leyes y obras públicas no es una crítica, sino una invitación a un diálogo más profundo entre los poderes del Estado. Este intercambio promete enriquecer el debate democrático y fortalecer las políticas públicas en beneficio de todos los mexicanos. El paro parcial de labores en el Poder Judicial, que ha afectado la celebración de audiencias, se ve ahora como una oportunidad única para modernizar y digitalizar procesos, haciendo la justicia más accesible y eficiente. Expertos en tecnología y derecho ya están trabajando en soluciones innovadoras que prometen revolucionar la manera en que se imparte justicia en México. La decisión de retomar la práctica de compartir información sobre casos judiciales destacados no busca señalar, sino informar y educar. Esta transparencia fortalecerá la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y motivará a todos los actores del sistema judicial a mantener los más altos estándares éticos y profesionales. Este nuevo enfoque del gobierno de Seinbaum está generando un entusiasmo palpable entre juristas, académicos y ciudadanos. Muchos ven en estas acciones el inicio de una transformación profunda y positiva del sistema judicial mexicano. Expertos en derecho constitucional elogian la apertura al diálogo y la búsqueda de soluciones consensuadas. La sociedad civil también se está sumando con entusiasmo a este proceso. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos están proponiendo ideas innovadoras para mejorar el acceso a la justicia, especialmente para los grupos más vulnerables. El futuro se vislumbra brillante para la justicia en México. Con esta nueva visión colaborativa y optimista, se están sentando las bases para un sistema judicial más fuerte, transparente y cercano a las necesidades de los ciudadanos. La transformación del poder judicial no sólo promete mejorar la impartición de justicia, sino que también fortalecerá la democracia y el Estado de Derecho en México. En conclusión, este nuevo capítulo en la relación entre el gobierno y el poder judicial marca el inicio de una era de esperanza y progreso para México. Con el compromiso de todos los actores involucrados y el apoyo entusiasta de la ciudadanía, el país se encamina hacia un sistema de justicia más justo, eficiente y al servicio de todos los mexicanos. El futuro de la justicia en México nunca ha sido tan prometedor.